Radio UFT UFT Televisión está al servicio de nosotros los estudiantes, por eso realizamos programación 100% hecha por quienes la integran. Noticieros, programas, micros y muchísimo más que saldrá a través del circuito cerrado de nuestra universidad y de distintas televisoras regionales. No solo eso, los equipos de UFT Televisión están a disposición de todos los estudiantes para realizar los proyectos asignados en clase. Contando con estudios y los mejores equipos de redacción, producción y edición que puede ofrecerte una universidad. Llevamos el acontecero universitario a través del noticiero UFT, en donde en conjunto con un excelente equipo desempeñamos roles como dirección, producción y conducción. Conviértete en un profesional de las artes audiovisuales. Forma parte de nuestro equipo, forma parte de UFT Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!